Si te están diciendo que se va a ver ¿Pero que dices que se va a aportar? Pues voy a ver que aquí me chingo de aquí Debe estar en túnel de jugar algo así Pues voy a ver que me chingo de aquí, a ver Pues voy a ver que encuentro en el merca, ¿verdad? Para que te espantes, tío, erón Ay, cabrón Dadodo Perdona, el culero aquí en túneles Qu presence Por eso tengo que cambiar de cámara Adiós.